Los 7 sacramentos Hola y bienvenidos Estos son los 7 sacramentos que otorga la iglesia para una vida cristiana y feliz ¿Qué son los sacramentos? En su definición, son signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios Cuyas características son las siguientes Tienen progresión, poseen materia, forma y ministro En el que la materia es definido como el medio Y la forma como el modo El ministro es quien los imparte Fueron establecidos por Jesucristo y ratificados en los concilios Tienen como casualidad la gracia Existen 7 sacramentos definidos como Bautismo, Eucaristía o Comunión Reconciliación Confirmación Orden Sacerdotal Matrimonio Y unción de enfermos Todo sacramento nos regala algo La gracia santificante La anulación de los pecados Y Dios vuelve a nosotros y nos acompaña de manera más sensible y concreta Los sacramentos se subdividen en tres grupos Estos son Los sacramentos de iniciación Los sacramentos de curación Y los sacramentos de servicio de la comunidad Los sacramentos de iniciación son tres Estos son Bautismo Confirmación Eucaristía O Primera Comunión Los sacramentos de curación son La reconciliación Y la unción de enfermos Y los sacramentos de servicio de la comunidad son Orden Sacerdotal Y Matrimonio Las características del bautismo son las siguientes Perdonar el pecado original y cualquier otro pecado Carácter sacramental que nos hace cristianos para siempre Tres divinas personas junto con la gracia santificante Y nos incorpora a la iglesia Eucaristía O Primera Comunión La Eucaristía es la gracia del alimento espiritual Es el pan y el vino Eucaristía significa acción de gracias Y es el sacramento del cuerpo y la sangre de Jesucristo Bajo las especies del pan y el vino Por medio de la consagración El sacerdote convierte simbólicamente en su cuerpo y sangre El pan y vino ofrecido en el altar Esta se puede recibir muchas veces Su signo es el pan El vino y el agua Quien lo ministra es el sacerdote Quien lo recibe son todos los bautizados Dentro de sus características Es la fuente y cumbre de la vida de la iglesia Que da aumento de la gracia santificante Otorga gracia sacramental Es el alimento de nuestra alma Que aumenta su vida sobrenatural Nos otorga el perdón de los pecados veniales Aquel que se hace con desconocimiento Y que no se hace con completo consentimiento El tercer sacramento de iniciación Es la confirmación Confirmación Confirmar significa reafirmar o consolidar la fe Nos otorga la gracia de la madurez cristiana Por lo tanto nos transforma en cristianos maduros Capaces de defender y transmitir la fe Tiene su nacimiento en el día de Pentecostés Que ocurre 50 días después de la resurrección de Jesús Por lo tanto es nuestro Pentecostés personal A través de la confirmación Recibimos los siete dones del Espíritu Santo El don del consejo Que nos señala los caminos de la santidad El querer de Dios en nuestra vida diaria Nos anima a seguir la solución Que más concuerda con la gloria de Dios Y el bien de los demás El don de la sabiduría Que nos hace comprender la maravilla insondeable de Dios Y nos impulsa a buscarle sobre todas las cosas En medio de nuestro trabajo y de nuestras obligaciones El don de la fortaleza Que nos alienta continuamente Y nos ayuda a superar las dificultades Que sin duda encontramos en nuestro caminar hacia Dios El don del temor del Señor Nos induce a huir de las ocasiones de pecar A no ceder a la tentación Y evitar todo mal A temer radicalmente separarnos de Dios El don del entendimiento Nos descubre con mayor claridad Las riquezas de la fe El don de la piedad Nos mueve a tratar a Dios Con la confianza con la que un hijo trata a su padre Y finalmente El don de la ciencia Nos lleva a juzgar con rectitud Las cosas creadas Y a mantener nuestro corazón En Dios Y en lo creado en la medida En que nos lleve a Él Este sacramento lo realiza el obispo Utilizando el santo crisma Que contiene un aceite aromático El cual se unta en la frente de quien recibe el sacramento Formando la señal de la cruz Los sacramentos de curación son dos La reconciliación y la unción de enfermos El sacramento de la reconciliación Más conocido como el acto de confesarse Nos reconcilia con Dios Aumentando la gracia santificante Y nos permite recuperar las virtudes Y los méritos perdidos Robustece la vida espiritual Por medio de la gracia sacramental Otorgándonos paz y serenidad La realiza un sacerdote A quien requiere el sacramento También conocido como penitente Luego de escuchar los pecados El sacerdote emite un juicio Y pronuncia algo similar a esto Yo te absuelvo de tus pecados En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Hoy en día Las penitencias están lejos de repetir Credos sin sentido Más bien Buscan un sacrificio más significativo Que enmiende los errores cometidos El sacramento de la unción de enfermos Se la realiza un sacerdote O ministro de comunión debidamente autorizado Utilizando un óleo o un aceite aromático Que se unta en forma de la señal de la cruz En la frente del enfermo Pronunciando palabras como estas Por esta santa unción Y por su bondadosa misericordia Te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo Para que libre de tus pecados Te conceda la salvación Y te conforte tu enfermedad Este sacramento busca otorgar consuelo Paz y ánimo A personas enfermas Postradas, ancianas O en inminente peligro de muerte Otorga el perdón de los pecados Y prepara para el paso a la vida eterna El sacramento de la orden sacerdotal Lo administra el obispo Mediante la imposición de manos Ordena sacerdotes a hombres bautizados Y le confiere la gracia de poder servir a Dios Consagrando su vida Lo realizan los varones bautizados Que reciben un llamado de vida Con vocación profunda De servir a Dios como testigo de su amor Implica celibato Que debe ser tomado por amor a Dios Y su servicio a los hombres Matrimonio El matrimonio es la gracia de la unión sacramental Para toda la vida Esta se recibe solo una vez Su signo o materia son las palabras y el consentimiento Su forma es el compromiso Y el ministro es el sacerdote Los sujetos son las personas que cuentan con los sacramentos del bautismo Confirmación y confesión Y el fin es el bien de los cónyuges A la procreación y a la educación de los hijos El matrimonio es el sacramento que santifica la unión indisoluble Entre un hombre y una mujer cristianos Les concede la gracia para cumplir fielmente sus deberes de esposos y de padres Proviene desde la creación del hombre Elevado a la categoría de sacramento por Jesús Es vocación que se va descubriendo en el curso de la relación de pareja Se establece con el consentimiento libre y espontáneo de los contrayentes ante un ministro de fe El matrimonio a su vez consta con propiedades Estas propiedades son las siguientes La unidad que permite la mayor grasa santificante La indisolubilidad, que es la unión indisoluble del matrimonio Y la apertura de la fecundidad, que es la gracia especial que permite caminar juntos